No me digas que yo soy malo, si cuando canto me da con hacer pum pum, dile al mundo que la música es algo que viene del corazón, no me digas que yo soy malo, si cuando canto me da con hacer pum pum, dile al mundo que la música es algo que viene del corazón, no me digas que yo soy malo, si cuando canto me da con hacer pum 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 Hay que ocuparnos en lo importante, no en los detalles que el mundo va al ver, puede entender que en Cristo va a ir salvación. No me digas que yo soy malo, no me digas que yo soy malo, si cuando canto quiero ofrendar lo que hay en mi se rila el mundo que la música es algo que viene del corazón, no me digas que yo soy malo, si cuando canto me da con hacer pum 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 Son